La música para la primera infancia es una de las artes privilegiadas, para el arte es un privilegio poder acceder a los niños y para los niños es una experiencia maravillosa. La música invita a tres cosas importantísimas en el proceso cognitivo y de desarrollo físico y espiritual de niños y niñas. La primera, la música invita a escuchar, abrir los oídos a nuevos mundos, a mundos fantásticos, a mundos llenos de misterio, a mundos alegres, a mundos tristes, porque ese es el contexto también en el que vivimos. La música invita a la dirección rítmica, a caminar, al movimiento, a explorar lo que está ahí y lo que yo puedo alcanzar, las etapas en las que me puedo mover, los impulsos del corazón, los impulsos de la respiración. Y la música penetra el espíritu, la música llena el cuerpo y lo invita al gesto, a la frase, y desde la frase evidentemente a la palabra. Actualmente yo creo que todos los procesos de música con primera infancia se vinculan a las rondas, a los arrullos tradicionales y esa es una posición maravillosa para trabajar con la música. Pero a veces no todos estamos dispuestos a cantar, no todos estamos dispuestos a jugar, entonces ¿por qué no escuchar un compositor clásico? ¿Por qué no escuchar un compositor contemporáneo o escuchar jazz o escuchar rock o escuchar las músicas tradicionales que a nosotros nos gustan? La música nos permite todo, solo que a veces creemos que los niños son los únicos que necesitan del arte, los niños y las niñas. Pues sí, todos necesitan, todos necesitan del arte y es una experiencia maravillosa para los procesos de desarrollo de los niños. Pero creo que quienes más necesitan del arte son las familias, los nuevos papás, los agentes educativos, los cuidadores, las abuelas, ¿cierto? A veces tenemos cierta resistencia porque en mi familia nadie fue músico, entonces pues somos desafinados, nosotros no sabemos escuchar, no sabemos llevar el curso, pero resulta que eso es algo natural y más en nuestra región, en Latinoamérica y más en nuestro país, en Colombia, que es un país lleno de rítmicas, de formas musicales, de estructuras maravillosas. Así que yo pienso que es muy, muy, muy importante que en los procesos artísticos y específicamente en un proceso musical se vincula a la familia. La familia es al final quien va a generar un entorno maravilloso para los procesos musicales de los niños. La familia puede definir el carácter del niño cuando selecciona un conjunto de piezas musicales para escuchar en casa o a la hora de dormir o lo que le quiere cantar a su hijo. Entonces, pues pueden escuchar jazz porque a la familia le encanta o quieren explorar y conocer sobre Luis Ángel, Mike, Davis, Erafil, Gerard y llegar a otras épocas de la historia de la música y jugar con los niños y con las niñas y volver esto a un cuento y volver un ejercicio de escuchar, un proceso maravilloso de vínculo, de danza, de historias, de inventos, que es lo que finalmente nuestros niños necesitan. De pronto nosotros decimos que los niños necesitan de la música o de la pintura o del arte o del juego. Finalmente los niños lo que necesitan es una familia y un entorno súper creativo que invite al arte, que invite a jugar, que invite a escuchar y a bailar. ¿No? Entonces, bueno, yo pienso que la invitación es que todas las familias empiecen a dejar de tener miedo con respecto a la música. Todos podemos escuchar hoy Stravinsky, Igor Stravinsky, la consagración de la primavera, y por ejemplo, mientras lo escuchamos, escuchar un cuento como, por ejemplo, Igor, el pájaro que no sabía cantar. Y es maravilloso, va en conjunto con todo ese solo del fagón y ese misterio del pájaro que no sabía cantar y esas disonancias. Y no tener miedo a esas cosas que queremos hacer, o hacer un baile y golpear sobre la mesa mientras esperamos el almuerzo, cuando escuchamos el carpintero, que es una chirimía tradicional colombiana. O balancearse con el niño en la noche mientras escuchamos Summertime y bailar usualmente. Y también hace parte de la música el silencio. Disfrutar de lo que pasa en el espacio con nuestros hijos, escuchar los sonidos que pasan cuando pasa el carro, cuando ladran perros. Todos esos elementos sonoros son los que hacen parte de la educación musical con niños y niñas. Y son los que invitan al gesto, a la narrativa, al juego, a las historias. Así que la música es un elemento maravilloso para trabajar con la primera infancia. Y es un elemento que está ahí, que hace parte de todos. Que es, que valida cada una de las cosas musicales que escuchamos y que queremos hacer. El tema es, ¿cómo vamos a trabajar con la música? Si me gusta la música popular, bueno, podemos escoger, escoger cosas vitales de la música popular. El pulso, la métrica, las velocidades, si es rápido, si es lento. Y sobre todo empezar a trabajar también los volúmenes de la música. Porque a veces lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay cosas que si usamos mal la música, pues podemos romper en el proceso de desarrollo de los niños y de las niñas. Por ejemplo, los volúmenes muy fuertes pueden dañar los oídos de un niño y de una niña desde muy temprana edad. Entonces, pues está muy bien escuchar un vallenato, ¿cierto? Pero de pronto suavecito y bailarlo y danzarlo en unos volúmenes así tan pequeñitos como son nuestros hijos. Que van creciendo y que ellos mismos tienen esas necesidades de conocer de la música. La invitación es que todos, todos pueden acceder a la música y enseñar música y vivir la música con los niños y con las niñas. Porque la música está ahí. La música está en el aire. La música está desde los latidos del corazón. La música está en las canciones que canto, que sé desde muy pequeño. Y no importa si está desafinado, si nunca estudió música, si nunca le hicieron una clase de música. Porque la música es parte de la vida de cada uno de nosotros. Cuando caminamos y de pronto, si alguna vez lo pueden hacer, escuchar sus pasos, ahí hay música. Cuando respiramos, hay sonido, hay música. Y definitivamente cada proceso de la vida, de la historia del hombre está acompañada por música. Así que ¿por qué no trabajar eso con los niños y las niñas desde muy tempranada? La invitación es que todos pueden jugar, todos pueden cantar, todos pueden bailar con la ayuda de la música. De todo tipo de música. Que ahora los medios nos permiten acceder a la música sinfónica, a la música contemporánea, a las músicas populares, al jazz, al rock. Y que todos y que todas esas músicas étnicas, indígenas, son maravillosas para aprender. Qué bonito además poder jugar con un pasillo. Y recordar que el pasillo es la música popular en Bogotá. O un pampoco y que es la música popular en el Wienland. O una chalupa y eso hace parte de la música tradicional en la costa pacífica. Y que eso, que esos tipos de músicas, que esos tiempos, esos aires, esos silencios, esos sonidos, esas dinámicas, nos construyen también como colombianos y nos identifican dentro de este gran mundo, que es un mundo lleno de sonidos maravillosos.